Gracias, Raúl. Muchas gracias a todos por nuestra asistencia. Le veo una grandísima y nutrida participación de trabajadoras, sobre todo trabajadoras, también trabajadores del sector y de los sindicatos, compañeros de otras federaciones que también tienen la experiencia de este tipo de acuerdos. Muchas gracias a la empresa por haber, digamos, atrociado también este acto con una implicación y un compromiso con las más altas responsabilidades. Le doy la bienvenida a Cristi. Estás en tu casa. Lucho que viene mucho por España. Espero que sea muy productivo porque te vayas con varios acuerdos. No solo la colaboración de DITES y la que podamos, digamos, expandir. Bueno, gracias y bienvenido también a Estúa y a todo su equipo, encantado de decirte en Estania. Muy agradecidos por el reconocimiento que nos hicisteis a ambas federaciones en vuestro Congreso. Y bueno, sin más, pues un poco comentar algunas cuestiones, ¿no? Son tiempos de incertidumbre. Son tiempos de incertidumbre, por los cambios que ha comentado Pablo, los que todos conocemos. La incertidumbre, muchas veces, era miedo. Pero la incertidumbre también es un momento en el que es estratégico el uso de la libertad. Y lo peor que se puede tener aquí por la incertidumbre es miedo a la libertad. En momentos como estos, los agentes sociales tenemos que encarnar y tomar la iniciativa para, con la mayor fuerza que podamos, digamos, dar cuenta de nuestra autonomía, nuestra capacidad de hacer entre los otros, por los acuerdos, por lo que fuere, ¿no? Que voy a decir en un país como el nuestro, donde llevamos, pues, ya en más de tiempo, sin un gobierno de verdad, sin funciones, y se espera un periodo de mayor incertidumbre modificar en los próximos, pues, hasta los próximos seis meses. Pero en ese momento, en el que también tenemos esa incertidumbre, nosotros y los agentes sociales tenemos al menos tres herramientas a nuestra mano que son estratégicas y que también están en el origen y en el sentido de este tipo de compromisos, ¿no? Lo primero es la negociación colectiva, los convenios, los acuerdos, la negociación colectiva que en España es también compleja, muy desarticulada y demás, pero es la negociación colectiva. Según es el diálogo social, el diálogo social bipartito, el tripartito es más complicado porque efectivamente no hay gobierno, pero no hay gobiernos, pero sí hay gobiernos. España es un país muy descentralizado, donde importantes políticas no solo deben estar, pero también el desarrollo sectorial se producen en las comunidades autónomas, ¿no? Y hay un gobierno, hay una participación trilateral, que es internacional, está aquí la OIT, desde aquí se ha tenido que marchar a cuatro eventos, tenía tres, como lo ha comentado, este era su segundo, pero es una muestra, ¿no? De cómo el diálogo trilateral entre los agentes sociales y las partes públicas también genera compromisos, ¿no? Y la tercera herramienta es la acción sindical internacional, una acción sindical internacional que al menos nuestro sindicato se lo toma como si fuera local, porque no es la típica relación de amistad y solidaridad y buena compañía, ¿no? Tenemos un montón de compañías globales, un montón de compañías globales que pegan también a España y por lo tanto es fundamental para mostrar el desarrollo de nuestra actividad el tener de verdad un despliegue de la acción sindical internacional efectiva. Hoy conmemoramos el décimo aniversario de un acuerdo estratégico, un acuerdo que es un hito y como no voy a referir mucho a él porque yo creo que en las primeras intervenciones del TNM se ha dado, se ha mostrado cuál es la importancia estratégica de este tipo de acuerdo, porque se ha producido en el grupo Inditex, tanto en la parte, digamos, de la manera de agrovisiónamiento, de producción de logística como en la parte, digamos, comercial. Es un acuerdo que además de contener cuestiones concretas, que son compromisos que luego hay que hacer de haciente y demás, es en el que se han marcado, yo creo que, dos grandes hitos internacionales que hay que poner en valor ahora mismo, ¿no? Muy recientemente se ha constituido el Comité de la Unión Europea Europea, en este año, o en este año, creo que eso es un instrumento también muy importante para el despliegue de la acción sindical en el conjunto de la Unión Europea y, desde luego, fruto de sus acuerdos y sus compromisos, la extensión, digamos, de la libertad sindical, en este caso, en un lugar tan complicado como es Estados Unidos y tan complicado también para una empresa que, por muy global que sea, en Estados Unidos es una empresa pequeña. Es una empresa que, cuando se le plantean este tipo de situaciones, piensa en si no va a despersonar su tamao ciudad de conocer y competir en el sitio de origen. Es un problema que se plantea mucho. Muchos. Cuando decía que si viene con varios recados de vez en cuando, nosotros estamos empeñados en que haya empresas globales, españolas, del ámbito financiero, que también adquieran estos compromisos y no ponen el mismo tipo de excusas. Por eso, a lo largo de lo que se sale aquí, yo creo, para la marca, para hacer pedagogía y demás, porque al final, yo creo que este acuerdo y que ustedes pueden mostrar a otras empresas transnacionales, como lo puede, por ejemplo, demostrar Telefónica, que es una gran empresa transnacional española de otro ámbito federal, porque está dentro de UNIC, cuyos acuerdos han marcado también principios de desarrollo de derechos sindicales y laborales, que dan una de todos. Este tipo de acuerdos y este tipo, por lo tanto, para nosotros, este tema de la acción es muy, por lo tanto, es muy como alguno o alguien que supone el posicionamiento. El compromiso, 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 compromiso. Con lucha, compromiso. Los acuerdos, el objetivo de realizar los acuerdos se confunden con otro tipo de cuestiones que no se identifican. Los acuerdos no son cesiones. Los acuerdos, efectivamente, son maneras de construir relaciones que se transforman en derechos. Y en unos tiempos de reacción, de reacción con mayúscula, a todos los cambios que añaden inequidad, injusticia y desigualdad a la desigualdad que ya de por sí se ha generado en el mundo donde están impactando, y efectivamente las tecnologías donde están impactando y estamos viviendo las consecuencias de las políticas de globalización neoliberales, sin reglas financieras, que se iniciaron allá por los años 80. En ese mundo, precisamente, la reacción se ha producido todavía más, digamos, abruptamente con el surgimiento, decía Pablo, de populismos. Bueno, estamos ahí en la quiebra, un poco de los modelos de multilateralidad, de compromisos internacionales, en enfrentamientos entre nativistas xenófobos y cosmopolitas torcionales, que no es otra cosa que un viejo enfrentamiento en la economía era entre proteccionistas y neoliberales, ¿no? O nacionalistas corporativos y neoliberales, o en términos de Trump, patriotas contra los organizadores, que creo que es una transformación. Porque añadir a la palabra globalizador, la alternativa al patriotismo, el patriotismo xenófobo, mal entendido, es muy complicado para organizaciones como nosotros con vocación internacional, ¿no? Para pisar un poco a Charles Dickens, ¿no? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, en la historia de los ciudades. Entonces, frente a esa reacción, ¿cuáles son las alternativas? Pues las alternativas son cosas como las que estamos hoy conmemorando, ¿no? Son compromisos laborales que se plantean como alternativa a una visión cerrada, egoísta e injusta del mundo. Porque, en definitiva, como decía antes, el sindicalismo es internacionalista, por definición, o por lo menos el sindicalismo confederal. Y en los compromisos con las empresas globales es donde podemos, digamos, sentar pautas, reglas y mejores prácticas. Porque, al final, esa gas de tierra en las empresas, en los centros de trabajo, donde los pequeños acuerdos, los pequeños convenios, se transforman en leyes. Y esas leyes, unidas a otros muchos compromisos que se van adquiriendo en otras empresas y en otros centros de trabajo, van formando una red de compromisos que transforman buenas prácticas en nuevas normas y esas nuevas normas terminan transfiriéndose a leyes. Así se han construido en la práctica totalidad del mundo democrático los derechos sociales. Sin libertad sindical no hay derechos sociales, pero es que sin libertad sindical no hay democracia. Y donde crece la desigualdad, y donde la desigualdad campa, lo que hace es disolverse la democracia. Por eso, la apuesta que estamos haciendo por construir estos modelos de compromisos globales, la apuesta por reivindicar la libertad sindical, que hoy tenemos aquí un ejemplo de cómo la libertad sindical se expande y además mejora las relaciones laborales y también la paraempresa allá donde aparece. Y claro, son acuerdos que promueven igualdad, que promueven diversidad, que promueven, digamos, mejores condiciones, que no están exentos de conexiones. Todos los días nos enfrentamos a un mundo medio complicado, todos los días nos enfrentamos a cambios en la organización del trabajo que nos, digamos, cambian los esquemas. Incluimos que los cambios van a ser mucho más profundos de los que se están produciendo y que además mucho más rápidos. Entonces, en este entorno, yo creo que la indicación, la conmemoración de este acuerdo tiene que servir para ponernos ya, digamos, la tarea. La realidad de cómo se pueden renovar, cómo se pueden ampliar y cómo se pueden, digamos, adaptar a estos momentos de disrupción digital, de cambio de la conformación de tiendas. El presidente ha hecho la información de toda la inversión que se está haciendo en renovar las tiendas físicas, pero sabemos que eso lleva aparejado cambios en la organización del trabajo, que lleva aparejado impactos en la estabilidad del empleo, en la cantidad de empleo distribuido por tiempo de trabajo, en los salarios, en la capacitación, en la formación. Y tenemos que aprovechar este acto para proponer que la nueva frontera es hablar de estas cuestiones, ¿no? Hacerlos de manera más compartida, hacerlos de manera que efectivamente el empleo sea la garantía de empleabilidad, la garantía también de desarrollo y, por lo tanto, que esta empresa siga siendo también puntera, como lo ves, en los elementos de negocio, como está contrastando y está poniendo, digamos, de manifiesto, ¿no? En definitiva es, a una escala que no es pequeña, porque estamos hablando del grupo de BITEX, de reconstituir o actuar, de colaborar, reconstituir eso que llamamos el nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que tiene que arraigar en un mundo que efectivamente tiene retos muy importantes con el medio ambiente, la demografía, la discusión tecnológica, los cambios en definitiva, pero que se alinea y se puede alinear con grandes objetivos que ha marcado desde Naciones Unidas hasta la propia OIT y el que BITEX puede ser un elemento tractor, como lo viene siendo hasta ahora. Y que eso, además, se traduzca en cosas concretas, hoy no será nuestro, pero seguro que en el centro de trabajo, en los compañeros provinciales, en la empresa en definitiva, nos vamos a plantear pues todas las cosas que queremos seguir mejorando. Muchas gracias por nuestra atención y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!